Música Aprendanse esto, numeral enlace tv arroba teleantioquia Así podemos estar en contacto a través de la red de twitter o twitter Y también nos pueden encontrar a través de facebook En esta red social estamos como enlace de teleantioquia Nos encanta que ustedes nos escriban, nos saluden, nos cuenten de las historias de sus barrios, de sus municipios Que nos manden fotografías de personajes, de sus pueblos, de sus paisajes En fin, para eso tenemos estas redes sociales Héctor, y ya hay gente también, hay televidentes que nos han preguntado Cómo pueden ver algunas secciones de las que hemos hablado esta semana Así que pueden ingresar a nuestra página en teleantioquia www.teleantioquia.com.co Buscan el link que dice programas, enlace Y así de fácil, hoy tenemos una invitada especial Héctor, de quien se trata como siempre Ella es la directora de la estrategia digital de la gobernación de Antioquia Sarita Palacio ¿Cómo estás? Hola Sarita Ya la próxima semana no hay que presentarla tanto porque ya usted hace parte de este equipo Eso me pone inmensamente feliz Nosotros estamos felices, Sarita, contigo acá en el programa La clase pasada aprendimos mucho Mucho y yo estoy hoy en el tablero para tomar nota de estos cinco pasos para navegar el mundo Ya nos escribieron que dónde podíamos volver a ver la clase, está en el YouTube de la gobernación, está en sitio web de Teleantioquia Por si se les olvida un pasito, pues ahí siempre lo pueden recordar Entonces son cinco pasos para navegar el mundo Navegar porque no vamos ni en barco, ni en avión, ni en carro, sino a través de Internet Vamos a través de Internet, que como explicamos la clase pasada, es otro universo Es otro pueblo, como lo vamos a llamar en estas clases de Internet, en cinco pasos para navegar el mundo Miren, inicialmente observemos este botoncito que ya pintó Sarita para que recuerden que siempre hay que encender el computador Y es el botón, es este, ¿cierto? Exacto Entonces yo quiero que hagamos un pequeño repasito rapidito de cómo entrar a Internet Recuerden que lo primero es que le estamos perdiendo el miedo a Internet No vamos a volver a tenerle miedo a los computadores, acá estamos para aprender todos Luego encendemos el computador con el botoncito que les acabo de mostrar, Jazz Y entonces se inicia el computador y como Sarita, ustedes van a escuchar una musiquita y luego enciende la pantalla Y entonces hoy tenemos una cosa maravillosa, acuérdense que aprendimos que a Internet se va en bus a través de los navegadores, ¿cierto? A ese maravilloso pueblo, que el terminal es el computador y cuando uno llega a un pueblo, ¿cómo encuentra las cosas? ¿Cómo llama la farmacia? ¿Cómo llama a la clínica? ¿Cómo llama al supermercado? ¿Se acuerdan que todos en las casas tenemos el directorio telefónico? Sí Que todos buscábamos en las páginas amarillas o blancas, nos llamamos al 103 y preguntamos, ¿ves dónde? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es la dirección? Pues en Internet también hay directorios telefónicos O sea que se llaman buscadores Se llaman buscadores Ese es el tema de hoy Eso es lo que vamos a aprender hoy Primer paso El primer paso es, vamos a inicio, yo creo que lo tenemos ahí para que les mostremos a todos nuestros televidentes Miren, estamos en nuestra pantalla del computador, ese es el primer de los pasos, el primero de nuestros pasos Inicio, pantalla Y ahí tenemos nuestra pantalla con nuestra sala de bienvenida y abajo tenemos los buscadores Ahí los vemos que tenemos a Google, a Mozilla y tenemos otras herramientas Vamos a dar clic en Google El de, que afuera es el circulito de color rojo, amarillo, verde y azul, lo están viendo ahí Nos vamos a montar ya en ese bus Por favor Y qué pasa cuando nos montamos en ese bus Montémonos en el bus Ah bueno Hay otra opción ahí, yo me voy a parar Acá en la pantalla Y es que bueno, si yo no me monto en el bus O si ustedes no los tienen abajo, todos los buses hay para salir Le dan clic a la bolita que les expliqué la semana pasada Que está en la esquina inferior izquierda Y buscan todos los programas Y ahí también les aparecen los buses de salida Para los municipios, que en este caso es el municipio de Internet Bueno Sarita, entonces el primer paso, pues es el, nos vamos al inicio, está la pantalla Y entramos al bus, tomamos el bus para Internet ¿Cuál sería el segundo? Ya subíte al bus Segundo, tercero, ya encontramos el programa, ahora qué vamos a hacer ¿Cuál es el segundo, perdón? Sarita Damos clic, pues nos montamos al bus, damos clic y nos aparece ya una pantalla La que nos da la bienvenida a Internet Ya estamos montados en ese bus, bueno y ahora usted qué quería hacer Y hoy qué vamos a hacer, a todos, pues qué es lo que les dije que íbamos a hacer Nos vamos para el pueblo y necesitamos buscar Y eso se llama buscadores Yo como encuentro, yo qué hago, estamos en el directorio Este es el directorio Y arriba ustedes siempre van a encontrar una parte donde uno pone la dirección Donde escribe Se llama la barra de dirección Pero espérate que me perdí, entonces el segundo, pues ya nos montamos al bus, ¿cierto? Sí, y eso lo podemos indicar con el tercero, que ya nos abre una gran pantalla Y ahí vamos a dar la dirección Para dónde quiero ir yo Quiero encontrar el buscador, el directorio telefónico Hoy les voy a recomendar uno muy amigable Se llama Google Muy famoso él Muy famoso, www.google.com Y uno de los más útiles, miren, están ustedes en casa, miren bien estos pasos Para que tomen nota, bien atentos, cinco pasos para navegar el mundo Voy a recapitular Aquí están en el tablero, niños, ya los vamos a ver Primero, inicio pantalla, buscadores Sí, ok, segundo, nos montamos al bus El tercero, una vez nos hayamos montado al bus, está la pantalla, el buscador Y buscamos la dirección Y todavía no puede bajar, tiene que llegar al pueblo Ya abrimos el directorio Listo Porque pusimos la dirección del directorio ¿Y qué pasa cuando ponemos la dirección del directorio? www.google.com Ya ¿Y qué pasa? Me muestran qué pasa después de que di la dirección Lo que sigue es lo siguiente Sí Aparece el directorio telefónico de internet Bendito Bendito Hay de todo, encuentran lo que quieran Acuerden que yo les decía Pueden conseguir novio Yo ya tengo, no tengo que conseguir novio Pueden conseguir novio Pueden encontrar clases de crochet Pueden encontrar cómo se hace una empanada Las propiedades de la hierba Las propiedades Las flores Remedios caseros O sea que este cuarto ¿Cómo lo definimos? El cuarto paso El cuarto es Abrimos el directorio telefónico Entramos al directorio de Google Y ahora ¿qué hago? Sarita bendita Esa pantalla en blanco ¿Yo qué hago? Muy sencillo En este cuadrito es donde podemos preguntar todo lo que nos plazca Este directorio es como una bola de aladino donde podemos encontrar todo Y ahí ponemos lo que nos interese Por ejemplo, yo quiero buscar Antioquia ¿Qué pasa si yo busco Antioquia? Busco Antioquia, pongo Antioquia Y hundo, presiono o doy clic en esta lupita que hay al lado Eso es decirle, búsqueme pues lo que yo quiero E inmediatamente millones de resultados les van a aparecer Bueno, este negro lo escribe Ah, muy bien Un consejo para todas las mamás, papás, tías, vecinos Para todos los que nos están viendo Pregúntenle a Google específicamente Yo quiero saber Por ejemplo, se me ocurre Una tía me preguntó la semana pasada ¿Para qué sirve la jamaica? La flor de jamaica Entonces uno dice ¿Para qué sirve la flor de jamaica? ¿Así, Sarita? Sí, así, Sarita ¿Para qué sirve la flor de jamaica? Para qué sirve la flor de jamaica Y le dan clic y les van a aparecer todas las propiedades Horarios de la misa de la iglesia Pongamos un ejemplo Santa Gertrudis en Envigado Le dan clic a la lupa y aparecen todos los horarios La idea es que hagan todas las preguntas que quieran O sea que el quinto es Buscar lo que necesitemos y empezar a navegar Yo busco por ejemplo cartelera de cines en Medellín Y le van a aparecer todos Le van a buscar por ejemplo Donde se cultiva café en Antioquia O por ejemplo tratamiento del colesterol Todo les va a aparecer La idea es que le estamos perdiendo el miedo a internet Y este es un ejercicio Una tarea que les voy a dejar a todos Para la próxima semana Vea ahí apareció Mira ahí lo busco Mira todas las opciones que hay ¿Para qué sirve la flor de jamaica? Increíble Entonces ahí dice Es una de las plantas Le explican todo ¿Y cuál es la tarea? Todos vamos a intentar al menos hacer 5 búsquedas en internet Esta semana Para perderle el miedo a internet Esa es la tarea Y les voy a decir donde me pueden encontrar Por si no les funciona el computador Si no lo encuentran Me pueden llamar al 383-9265 Otra vez 383-9265 Ahí les contesta Silvia Que es una persona que me ayuda a mí Les va a tomar la razón Y yo les devuelvo la llamada Así les voy a ayudar No tengan miedo Que voy a hacer una ayuda en el camino Para aprender internet En compañía de estos dos grandes amigos de enlace Ay, gracias Salita Mire pues Mi testimonio con la flor de jamaica Propiedades Sirve para muchas cosas Es el internet una herramienta para divertirse Y para aprender mucho Definitivamente Para todas las edades Y para internet no hay edades Eso es lo más importante No es de los niños No es de los jóvenes Es de todos Que todos podemos entrar Y tenemos mil posibilidades 5 pasos para navegar el mundo El internet O la internet que nos conecta con el mundo Rápidamente Recapitulamos antes de ir a comerciales Primero inicio Pantalla Buscadores El tema de hoy fue buscadores O sea, existe Google Que es el más importante de todos Segundo, montarse en el bus Ya llegamos al buscador Nos montamos en el bus Como dice Sarita Tercero, pantalla buscador La dirección que necesitamos Lo que queremos buscar Abrimos directorio telefónico Que nos aparecen miles de cosas también Y luego buscamos lo que queremos En este caso Héctor propuso buscar Lo que tiene que ver con la flor de jamaica Yo les propongo algo Busquen lo que tiene que ver con enlace Con nuestro programa Para que se enlacen con nosotros todos los días Muy bien, Sarita Muchas gracias Yo les doy un último recorder Para que anoten las mamás Los papás Y todos los que nos están viendo Recuerden www.google.com www Es decir www.google.com Y así van a encontrar Un mundo de posibilidades Muchas gracias Sarita, gracias Gracias a ustedes Héctor Gracias a ustedes Gracias a ustedes